Bueno, quisiera dejar un saludo en YouTube, hace muchos días que no hablo, por razones diversas, o diversas índoles, pero quisiera dejar una apreciación que tengo en relación a la candidatura ya potenciada del señor Frey, por un lado, y la candidatura de Sebastián Piñera. Bueno, el escenario era el que yo dije, de hace ya más de un año, de que se enfrentarían estos dos candidatos. En el fondo, Piñera, que pretendía crecer hacia la concertación, si es que lleva insulso al lago, hoy día no va a poder crecer hacia ese sector porque es imposible. Y los votos, creo yo, del PRI y de Chile primero, se van a ir con Frey en la segunda vuelta. O sea, esta elección se va a definir por muy poco. Y espero que eso lo entiendan los señores de la alianza. No sean soberbios, no sigan teniendo hasta actitud soberbia de mirar al pinochetismo como el hermano pobre. Si no sigue mirando de esa forma, se van a llegar a un nuevo fiasco. Ya lo tuvieron con Lavín y lo tuvieron con Piñera. No vuelvan a cometer el mismo error. Si parte de la alianza, o gran parte de la alianza esconde el agradecimiento al presidente Pinochet y nos ha hecho una defensa adecuada, bueno, yo lo respeto, no lo puedo obligar. Pero respeten también nuestra posición, que ha sido una defensa abierta, clara y diferente. Y eso tiene que respetarse, sentando en una mesa a conversar. Esta elección se va a definir por muy pocos votos, eso tenga lo claro, que aquí hay que sumar y no restar. Y quiero bajar este mensaje, categórico, fuerte y decidido, de que aquí, para que desalojemos a esta concertación, corrupta, inepta, mentirosa, debemos unir fuerza para ganar. Y no dividir, no menospreciar y no ser soberbio. Aquí se viene una batalla de largo lento, pero una batalla que se la deshicida. Acá hay que cobrarle la palabra al señor Frey en dos sentidos. Una, cuando en el Congreso de la Democracia Cristiana señaló que cómo era posible que se le entregara a la derecha un país con más de 20 mil millones de dólares. ¡Qué soberbia sea! Segundo, yo quiero cuadrarle la palabra al señor Frey y al rey ministro de Madrid, en relación al caballito de Troya que él usó a su padre, que en paz descanse, diciendo que lo habían asesinado en circunstancia que murió de muerte natural. Y eso lo van a demostrar que la justicia es que actúa en forma imparcial y no actúa conforme a presiones. Y que tiene que actuar con celeridad, porque tampoco podemos esperar que este juicio o este sumario que está llevando el juez Madrid se prolongue durante todas las elecciones o el período preeleccionario, hasta las elecciones, porque eso claramente va a favorecer al señor Frey. Espero que los tribunales de justicia no se presten para ello. Respecto a lo que me referí de los detenidos desaparecidos, cuyo respeto mantengo respecto a las personas que fallecieron o que fueron torturadas y que esas personas fueron sancionadas, insisto, que no fueron tanto ni fue una política de Estado. Como diría, sí es una política de Estado, desde el gobierno, aniquilarnos, matándonos en vida. Eso sí que es una política de Estado en la cual se está aplicando en forma legal, entre comillas, una política de exterminio de todo aquello que estuvimos en el gobierno militar y que defendemos la obra violencia. Espero que tomen de vida nota la gente de la concertación, hagan caso y entiendan que las elecciones se ganan sumando. Yo puedo respetar y puedo votar con dolor de estómago por Piñera porque no me unen muchas cosas, más son las que nos separan, pero veo la pacha antes que nada y voy a votar por él y trabajar por él. También vean de la misma forma que podemos sentarnos en una mesa y conversar en forma civilizada. Por lo menos contesten los mails, por lo menos contesten lo que corresponde en relación a lo que yo les he planteado, a lo que se les plantea. No nos nicuneen ni nos ignoren, porque eso les vuelve a insistir, ya les pasó en dos elecciones pasadas. Eso es cuanto quería decir y quiero reiterar lo que dije en relación a la aparición y que van a seguir apareciendo personas que se dieron por detenidas y desaparecidas y que no es así. Eso es, muchas gracias, buenos días. Gracias.